Este espacio que tenemos aquí, el Palacio, está a punto de ser cambiado a otro lado, porque aquí vamos a poder operar como un museo. Esta va a ser la nueva historia de la solidaridad. Pusimos la primera piedra de lo que será el Teatro de la Ciudad. Y es aquí donde quiero hacer un acto y una reflexión y una mención muy especial del señor Gobernador del Estado, por el respaldo que usted le ha dado al haber sido el principal promotor de esta obra para la cultura y el sano entretenimiento de todos nosotros, los solidarenses. En ese sentimiento compartido, sabemos que contamos con el apoyo de un gobierno sensible, comprometido, incluyente, responsable, como el que encabeza el Gobernador del Estado, licenciado Roberto Borja Angulo, que en estos 17 meses con resultados y beneficios para todos, le ha dado rumbo y presencia a Quintana Roo en el contexto nacional e internacional. Haremos lo que debamos de hacer para que nos vaya bien a todos. Como bien dijo el Gobernador Roberto Borja en reciente mensaje hace unos días, Quintana Roo nos necesita unidos. Tenga mi palabra, señor Gobernador, que en los tiempos que vienen mantendremos la unión, eso es un compromiso.